¡Uf! Este es el Punisher prohibido. ¡Noni! Es el que tiene el arma... ¡Sí, sí! Tiene la pistola rápida. Chicago Toy Show es la expo más grande de Estados Unidos dedicada a la venta de figuras de acción nuevas y vintage. Y este video pertenece a la serie de cacerías que hicimos durante los días que duró ese evento. Nos la dimos en la pera fuertemente, pero ya venimos de muchos días de viajar, así que estoy buscando solo ofertas espectaculares y cosas que pueda meter adentro de la maleta que ya está repleta. Todos estos son Super 7, NECA, en bolsita, pero veo 20 dólares. Bueno, hay algunos Moto Classics también más caros. Estos son Super 7, 25 dólares, 20 dólares Mondo Gecko, 25 Splinter, 25 Baxter, 25 Lofut Soldiers. Es una locura esto. 30 mangos. La verdad que es espectacular. Están 20, 30 dólares. Mira, los de Thundercats, 40. 30. Ahí hay un Leono por 40. Acá hay más de DC, todas Luz. También, mirá, los gemelos fantásticos. Está 150 dólares. O sea, no todas son super baratas, pero acá tenés algunos de Motu. Mirá, de 10 dólares para arriba. Guau, y acá de este lado todo Mythic Legions por 30 dólares. Aparte, los Mythic Legions tienen como partes intercambiables que lo podés mezclar con otros. Esto está buenísimo, la verdad. Espectacular, mirá. Hay un montón de variedad aparte. No, mirá las figuras de Real Monsters. Nunca las había visto en persona en mi vida. Están 30 dólares cada uno. Estas son las originales que salieron en la época que salía el cartoon. Mirá, están 15 los demás personajes, 25. Y los principales 30. Pero me encantan, me encantan. Son espectaculares. Y acá están 20 los Playmates completos y en su blister. Un poco menos de lo que los veníamos viendo. Esta es la línea que te decía de Futurama en los videos anteriores. que sacaron a estos personajes. Creo que no sacaron más. Y se animaron a sacar este box set. Cada uno viene como en una base tipo diorama. Eso la verdad que está muy bueno. La marca me parece que era Tower. O sea, algo que ya no existe más. Pero increíble verla. Esta está espectacular. Está 225 dólares. Acá hay varias figuras de Batman de la serie animada. Pero versiones flasheritas. 40 dólares. 30. Estas son ya de las actuales DC Collectibles. 40 mangos. El Batman. 30. La Batgirl no está tan mal, la verdad. Y mirá, este es el que compré ayer por 10 dólares. Gasta 40. Así que hicimos buena compra. Impresionante la cantidad. O sea, podés estar, yo creo, una hora en cada stand, revisando y encontrando cosas. Es impresionante. Mirá, 20 mangos el Feilong de Jada Toys. Acaba de salir del mercado. Y en Argentina no tenemos la Chicago Toy Show, pero sí están los amigos de Mercado Toys con las mejores figuras de las mejores líneas. Así que te dejo todos sus links en la descripción. Por el contrario, si vos te encontrás en Chile, le damos las gracias a nuestros sponsors JF Toys. Que están con unas ofertas espectaculares en este momento. Así que date una vuelta por su página web. Están todos sus links y redes sociales también en la descripción. Muchas gracias a los sponsors. En este boot tienen, va, de todo un poco. Pero en estas cajas, mirá, 5 por cada una o 5 figuras por 20 dólares podés obtener. También hay bolsas de accesorios. Hay Black Series, algunos bastante, bastante buenos. 5 por 20 mangos. Mirá, Javok. Nada que ande buscando, ¿no? O sea, tengo que priorizar el espacio y lo que realmente necesito para la colección. ¿Ves? Entonces vos salís de uno de los edificios y pum, te mandás para otro. Y así son 7 en total. Es una locura. Es increíble. Yo no sé si voy a poder llegar a recorrer todo. A ver, vamos para allá. Mirá estos Trollfors. Esta línea es como una mezcla de Masters of the Universe y los Trolls, que estaban de moda allá por los 90. Y dijeron, bueno, qué mejor idea que hacer una mezcla entre estas dos cosas y que salga lo que salga. Sería como una especie de Hulk Troll. Una cosa increíble. Espectacular. Nunca los había visto en persona. Uh, mirá, más de Real Monsters acá. Están... Yo no sé, dice 5, pero no sé si será el precio. O será el precio viejo. Uf, y acá hay un montón. 30. 15 de abril. El abril la verdad que podría... Podría andar, ¿eh? Podría ser. 25. 30. Osagi. Osagi también me gustaría. Uh, estos depredadores de Kenner. Y Alien también, en blister cerrado. Estos están buenísimos. Uh, mirá, Toch. Ah, no, Comando. Impresionante esta figura. Está buenísima. Es Comando Schwarzenegger. A Blade. Este Spawn super clásico. Uno de los Santos Griales, de los más buscados de la línea. Hay algo de NECA. Comic-Con exclusivo. Mirá, Rambo exclusivo de la Comic-Con. Esta versión no la había visto nunca en persona. Uf, mirá, estos de Street Fighter de 12 pulgadas. De G.I. Show. Nunca las había visto en su empaque. Uf, este es el Punisher prohibido, ¿no? Sí. Es el que tiene el arma... Sí, sí. Tiene la pistola rápida. Increíble. Y esta figura pertenece a una línea muy loca de Marvel Transformers. Este Punisher se supone que se transformaba en un arma, pero en el proceso de su transformación quedaba expuesto su cañón. Por lo cual se volvió uno de los memes más grandes en la historia de las figuras de colección. Está a 70 dólares de Toybiz. Qué bueno verlo en persona. Ese es uno de los más grandes memes de la historia de las figuras de acción. Esta, 10 no podés hacer en esta, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que por 10... ¿Por qué esta es la primera, no? Esta dice 1988. Y esta... El 90. 90. Así que esta debe ser la primera versión. Sí. Bueno, si me haces 10, me la llevo. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias. Nos vamos con Abril. Acá me está haciendo una oferta de los 2x20, estos de Real Monsters, en su blister y todo. Pero la verdad es que no tengo ninguno y, o sea, es un agujero negro nuevo, algo que no estaba buscando y está muy tentador. La verdad es que te agradezco mucho la oferta, pero aparte que tengo que llevarlos también. Acá estaba viendo uno de Rini Stimpy que no había visto. Mirá este box set de Nickelodeon. Son todos de goma, pero está más que interesante, está buenísimo. Es increíble porque cuando pensaste que veías recorrido y ya terminado con uno de los edificios, aparece algo increíble para revolver a morir, lleno de cosas de todo tipo. Es ilimitado la cantidad de cosas que hay acá. No se puede creer. Uy, mirá Donatello Undercover. Otro de los santos variales de Tortugas Ninjas, impresionante, que viene con el saco de tela. 900 dólares. Espectacular. Mirá los NECA Universal Monsters Tortugas Ninjas, 20 dólares. Dice que fue exhibido, pero está completo. 20 mangos Rafael, 28 Miguel Ángel Momia y 20 Abril O'Neal. ¡Guau! Y esta es la ilegalidad. De Patriot Studios, Likker de Resident Evil. Está el zombie también. Hay varias. Espectaculares. Acá hay una colección de Gremlins de NECA. Están, bueno, 65 dólares. Hay aliens también, depredadores. Y The Resident Evil de Toybiz. Mirá. Espectaculares. Está el lion de NECA, 70 dólares. Si coleccionás autitos te podés encontrar este tipo de stands que tiene, pero muchísimo. Un dólar los Hot Wheels, todos los que están ahí abajo. Y ahí dice Matchbox de 75 centavos. Pero obviamente tenés de todos los precios, ¿no? Allá hay muchísimo para elegir. Upa, la máscara, 5 dólares. Bueno, están sin accesorios. Este está bueno, mirá. Por 5 mangos puede ser, ¿eh? Uno tenía que tener. Lo malo es eso, que están todos incompletos estos. Este ya lo tengo, pero si no era compra asegurada. Mirá, The Secret Wars. Con el escudo y con el holograma también. 15 dólares. No está mal. La verdad que no está mal. Capaz que puedo hacer un rejunte. Y pegar un poco menos. Uy, mirá este gym. Este está espectacular. Está a 30 mangos. Está increíble. Un Casey Jones. A 25. Un Usagi 20. No me parece mal, ¿eh? Está, es el más completo que vi hasta ahora. Uf, mirá este que bueno que está a 20 dólares. Oh, hay un montón de gym. Este está a 20 también. No, mirá. Y esto es una rareza. De Dark Stalkers. Esto es hecho por Toybiz. Que también sacó las figuras como de Marvel vs. Capcom. La caperucita y el hombre lobo. Mirá que espectacular. 50 dólares. No me parece tan mal. Así en blister sellado. Está impecable. Es una línea... Allá nunca la he visto, la verdad. Mirá, ahí hay otro de los set dobles que te vienen. Muy buenas, muy buenas. Uy, acá está hablando de Marvel vs. Capcom. X-Men vs. Street Fighter era. O sea, más viejo aún. Acá está el Shuggernaut vs. Chun-Li. 45 dólares. Esta línea me encanta, la verdad. Encontré un par interesantes. El Casey Jones. Por 15 con los palos. Y este Miguel Ángel. Está 15 también. No sé si tirarle 25 por los dos. O capaz este solo. A ver si me acepta 10. Así. Y ayudamos a la loneta. Hello. ¿Puedes tomar 10 por este? ¿Puedes hablar español? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Ya. Muchas gracias. Sí. No, esto acabo de encontrar a Steppenwolf de Super Powers por 10 dólares. 10 mangos. Tiene como una cosita blanca ahí que no sé qué es. ¿Y los dos están igual? Qué cagada. Perdón. Qué mal, quiero decir. Hay unos Secret Wars acá por 5 también, pero están súper incompletos. Los Toybis en blister cerrado a 10 dólares. Acá es como moneda corriente, ¿eh? Es una locura. Va. Algunos no. Algunos son más difíciles de conseguir. Mirá el Apocalipsis. No, no te puedo creer. 10 mangos el Apocalipsis en blister cerrado. Qué dolor. Qué dolor. Uy, ¿está Morpho también? Está Morpho. No, puede ser. Y abiertos los encontrás por ahí no a mucho menos precio. Y siempre incompletos. Ahí está el problema. Le voy a hacer una oferta de 15 por los dos. A ver si me acepta. No sé. La verdad. Pero, no sé. Me da cosa tener que dejarlos acá. Están espectaculares. No sé, no sé. ¿Puedes tomar 15 por esto? Sí, 15. Ok. Muchas gracias. Voy a dar tu bol. ¿Ok? Sí. Amiguitos, hicimos rendir la loneta hasta extremos no explorados antes. Y nos aceptaron la última compra de 15 dólares por los dos cerrados. Espectaculares. Me encanta tu canal. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Brandon García. Brandon. ¿De dónde? ¿México? Chicago. ¿Chicago? Sí. Gracias. De nada. Tenga buena casería. Igualmente. Una buena onda los amigos que... Bueno, él era de Chicago, pero muchos amigos mexicanos acá vendiendo. Que muy, muy buena onda. Así que muchísimas gracias a todos. Espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. Gracias.